que tal amigos como están bienvenidos a pausa de los dos minutos hoy en semana santa, vacaciones, estamos en un ambiente distinto, aquí estamos en un ambiente al aire libre para que ustedes también disfruten como nosotros del solecito que está en la república mexicana como siempre Juan Román Domínguez, Edgar Santoyo, su servidor Gilardo Figueroa, bienvenidos ¿Cómo estás Román? ¿Qué dices? Muy bien Gil, muy contento, aquí ya disfrutador se nos juntó la semana santa con el spring break, la cuestión religiosa, con la vacación, pues a disfrutar y pues tenemos algunos temas interesantes Gil. Edgar ¿Cómo estás? Bienvenido ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, pues efectivamente hay una pausa en lo que se refiere a todo el fútbol americano nacional, pero al ambiente nacional, pues bueno, la NFL nunca descansa. Así es, y ¿qué les parece lo que hubo esta semana? La reunión de dueños en Orlando, es la reunión anual que se hace, donde se determinan todas las posturas de reglas, cambio de reglas, ajustes de muchas situaciones, se hacen votaciones para ciertas reglas y obviamente la de las la recepciones, la que nos traía la NFL, pues podemos decir que cacheteando las banquetas desde el 2014 con aquella recepción de Des Bryant, que si era no era en los playoffs contra Green Bay, luego esta temporada hubo una con Jesse James de Pittsburgh contra Nueva Inglaterra, en el Super Bowl hubo dos recepciones del equipo de Philadelphia, la de Sackerts y la de Clement, que fueron dudosas de acuerdo con la regla que existía hasta la semana pasada, afortunadamente ya vienen los cambios, hoy en día la regla se simplifica, es dos pasos si tienes posesión y en cuanto haces un movimiento del balón o intentas hacer algo más, te vuelves corredor o estás empezando a dar el tercer paso. ¿Tú qué opinas de esto, Román? Pues yo opino que regresó a lo que estaba Gil, es lo mismo, digo, es un decir, pues no funcionó, yo creo que es más justo esta regla o regresar a la que ya estaba, porque la verdad es que era demasiado confuso, era muy injusto en muchas ocasiones, porque el receptor ya con posesión intentaba hacer algo más y ahí es cuando perdía el balón y entonces ahí era cuando le marcaban o el pase incompleto, cuando podía haber sido ya un touchdown o incluso un fútbol en favor del defensivo. Sí, eso es importante, ¿no? Porque dicen ahora va a haber más fútbol, ¿no? Mira, ahí lo que sorprende es NFL es un negocio, entonces siempre busca una situación que sea atractiva, quizá polémica para generar expectativas, pero en este caso pues fue un efecto contraproducente y fue lo negativo, ¿por qué? Se anularon más fases y tal, por esta regla y entonces los dueños agarran, obviamente no es lo mismo, Miami cómodamente, pero... ¿Qué pasó? Discutiendo. Oye, hablando de dueños antes de abundar más sobre esta reunión, ¿sí supieron que llegó tarde Jerry Jones? ¿No? Llegó tarde, ¿no? Intencionalmente, sin querer, queriendo, como mandando algún mensaje al comisionado, puede ser, pero llegó el señor tarde, digo... A lo mejor se tuvo con una chica de la vida galante, ¿no? ¿De la se acostumbra? Pues capaz que sí, capaz que sí, pero bueno, es un dato curioso ahí para agregarle otro tronquito ahí a la hoguera de la situación entre Goodell y Jerry Jones. Pero bueno, concordamos que estamos totalmente enfocados a lo que debe ser, ¿no? Tú tomas el balón, tienes tu posición en dos pasos, intentas hacer algo más, ya te vuelves un corredor. Ya eres corredor, exactamente, en cuanto haces por otro tipo de jugada, ya te vuelves corredor. Bueno, realmente, básicamente es, si la recibes y luego, luego te caes y la pierdes, eso es incompleto. Si no tienes contacto con dos pies. Sí, pero si caes luego, no, 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 puedes caer, puedes caer con los dos pies, pero si lo siguiente de que caes al piso es caer y soltar el balón, es incompleto. No, o sea, se acorta el procedimiento. El procedimiento requería algo un poquito más largo. Ahora, si lo recibes y caes y se suelta, no es balón suelto, es incompleto. Pero si la recibes y haces algo, alguna maniobra ya como corredor, entonces ya eres corredor. De cualquier forma va a existir ahí cierto factor de confusión, cierto factor de criterio. Pero bueno, para eso está también la repetición instantánea, se puede retar algunas cosas. Pero yo creo que va a ser mejor regresar a esta regla. Esta regla ahora sí que es retrógrada, pero va a ser algo mejor para todos. Curiosamente, esta regla la empezaron a aplicar en el Super Bowl, porque si hubieran aplicado la regla que existía, probablemente un touchdown de los Eagles no hubiera sido touchdown, Edgar. Entonces, más bien el aspecto es de que no quieren que haya problemas en juegos y más importantes, ¿no? Pero como estás diciendo que esta regla, este acuerdo lo hicieron antes del Super Bowl, Gil. El arbitraje del Super Bowl probablemente fue con otra línea si ocurre esto. ¿Por qué dice? Por la anotación de... De Clement. De Clement, la de Corey Clement. La que golpea contra el piso y luego... Esa no tanto, más bien la que fue en el tercer cuarto, un pase como de 30 yards que le manda Foles a su corredor Clement, pierde la posesión y sale del campo, no tiene control durante el proceso, lo que era el proceso de recepción, cae y de ahí recupera el balón, pero no llevaba control del balón cuando sale. Entonces, con esa, esa jugada debió haber sido anulada. La de Suckers, si vamos a ser muy estrictos, hubiera sido como la de Jesse James también de Pittsburgh, o como la de Des Bryant. No, porque ahí dio tres pasos con el balón. Des Bryant lo dio y Jesse James tuvo tres contactos en el suelo. Bueno, pero Des Bryant... Y ya había cruzado el balón. Des Bryant es de Dallas. Y Dallas le cae mal a todos los... Y Jesse James es de Pittsburgh. No, yo creo que va a ser algo bueno para el espectáculo. Y bueno, había otra modificación, ¿verdad? Hay otra modificación. Ya estaba el asunto de cuando tú vas a taclear casco contra casco o pegas a un jugador que no se puede defender, era castigo, una falta personal o eran 15 yardas. Entonces, hoy en día, no nada más es cuando es un receptor o un corredor. Puede ser un bloqueador, puede ser en una patada, los famosos cracks. Todos este tipo de jugadas van a ser sancionadas. O sea, los árbitros van a tener que estar viendo completito. ¿Por qué? Porque si alguien agacha tantito el casco para pegarle a alguien, aunque se vaya tropezando, va a ser castigo. ¿Por qué? Porque dicen, el casco no es un arma para dañar a alguien, el casco es para protección. Y eso, en cierta forma, se entiende porque están protegiendo a los jugadores. Tú vas tratando de taclear a alguien, te viene una bloqueada de este lado y te pegan el casco aquí en la cabeza, es una conmoción segura. O, incluso en el pecho, te dejan ese famoso bloqueo de crack, que en otras épocas era válido. Hoy en día, te puede hacer un bloqueo de crack, pero solamente con los brazos o con los hombros. Entonces, va a haber sanciones de 15 yardas y expulsión, dependiendo cómo lo consideren los árbitros. Es una nueva técnica que tienen los jugadores de tac, que ya están desarrollando. Todos estos jugadores nuevos ya la traen. Ya has visto, por ejemplo, al flamante tacle de los carneros a la Buconzu. No, pero observa todas sus sacs, cómo son. Llega a empujar al coreback, o sea, con los brazos lo taclea. No le meten el casco, nunca va con el casco por delante. Son nuevas técnicas que la NFL, los jugadores, y no solo la NFL, en todas las ligas, también aquí en México, los niños que juegan, tienen que empezar a desarrollar para protección de su cerebro. Siempre ha habido, yo me acuerdo desde que yo jugaba desde niño, incluso nos enseñaban a pegar de pijo, pero en los cascos siempre decía, la misma leyenda que sigue diciendo hasta ahora. El casco no es un arma, el casco es una protección. Tu cabeza no la debes usar para ningún tipo de contacto. Pero ahora, derivado de lo que se ha visto tanto con el CTE y todo esto, pues yo creo que es lo adecuado para hacer. Pero hacen falta otras situaciones que hay que cubrir, porque estamos hablando de gente profesional, que los golpes, no es solamente el casco a casco, también la desaceleración. Habíamos dicho que también es parte de lo que desarrolla el CTE. Y yo creo que sí se debe implementar algún seguro para los jugadores profesionales, para dejarlos cubiertos a quienes vayan desarrollando el síndrome mientras estén vivos. Lo que pasa es que eso no se refleja hasta mucho tiempo después. No hay estudios que lo detecten al momento. Puedes detectar una conmoción, pero no puedes saber que tienes ya el CTE en progreso. Y es un 90% entonces, tienen que hacer algo ya como si todos los jugadores lo tuvieran. Y eso es lo que está intentando hacer la NFL con este tipo de sanciones o castigos que van a aplicar. Porque es tan demandante fútbol americano que es el deporte profesional donde tu vida como profesional es la más corta de cualquier otro deporte. Así es. No, de hecho, Edgar, es verdad, el CTE lo tienen todos. Lo tienen todos según un estudio que se ha dicho en la NFL. Todos los jugadores de NFL tienen CTE. ¿Cómo afecta su calidad de vida? Es variable. Hay quienes mueren y nunca manifestaron ningún síntoma ni les afectó en nada. Y hay quienes les afecta de manera muy agresiva. Generalmente... Como el inercial, ¿no? Que de repente... Así es. Entonces se ha suicidado, pero no... Empiezan a tener depresiones, actitudes de mayor agresividad, situaciones de blackouts. Yo creo que eso es lo que se tiene que observar y crear un seguro, un beneficio para quienes lleguen a desarrollar este tipo de síntomas a lo largo de su vida, pues que los cubra la liga. Pues yo creo que está haciendo la liga su parte. Después de mucha presión, sobre todo social, médica y sobre todo de familiares de exjugadores, mejor dicho, que empezaron a decir, oigan, pues esto no es... De repente mi esposo, decían las esposas de viudas, que de repente se puso mal. La familia de Mike Webster, hay una película por ahí con Will Smith, que se refleja... La familia de Mike Webster de repente se les perdía. Tenía demencia senil a los 45, 47 años. Muere a los 50. Realmente una persona muy joven a consecuencia de esto. Hay otros que se terminan suicidando como Junior Seau porque tienen dolores de cabeza tremendos, muchas molestias. Otros pierden, empiezan a padecer Alzheimer, en fin. Hay muchas cuestiones, y me refiero a temprana edad, no tanto como el porcentaje de la población habitual, que puede ser ya arriba de los 70 años. Aquí muchos jugadores empiezan ya con los síntomas de Parkinson Alzheimer desde los 60 o antes. Entonces este tipo de cuestiones tienen que cortarlas, pues la única forma que puede hacer la NFL es evitándolo, previniendo, ¿cómo? Con castigos que no usen el casco así. Y cubriendo a sus jugadores que presenten esto, teniendo una seguridad, una certeza, una tranquilidad de que van a ser atendidos, cuidados de manera profesional para evitar. Finalmente son gladiadores modernos que hacen de verdad la delicia de todos los fines de semana. Yo creo que es una industria de tantos millones de dólares que apartar un poquito para esto, no creo que le fueste a nadie nada. Y hay otra propuesta de regla, de cambio de regla, que es quitar los kick-ups. ¿Tú qué opinas de eso, Edgar? Pues ya ves que en todas las ligas másteres de México, particularmente los 35 paradas están prohibidos porque justamente hay una alta probabilidad de que es una conmoción por un golpe intencional o circunstancial, que alguien se tropieza y en la caída natural va con el casco de frente y eso yo creo que fue una de las polémicas que puede existir con la nueva regla. ¿Quieren cambiarla? Todavía no. Todavía no. Hay una propuesta. Bueno, prácticamente ya quitaron los kick-ups con acercar de nuevo la zona para patear la 35. De ahí que está al alcance de casi cualquier pateador, patearla fuera del campo, o sea, hacer touch-back en casi todos los kick-ups, salvo condiciones de clima muy adversas o intencionalmente por cuestiones de reloj. Pero yo creo que le quitarían un poquito el espectáculo, ¿no? El kick-off es una parte del juego, es un momento esencial del juego. Ahí, bueno, viene mucho del rugby y obviamente cómo se comienza un partido. La NFL quiere protegerlos porque ahí son golpes de 40 a 50 yardas a máxima velocidad. Entonces ahí todavía es exponencial el asunto de gravedad o de riesgo de una conmoción. Aceleración, peso y todo eso, claro. Porque corres para atrás para proteger en la patada y de repente volteas y tienes que recibir a alguien que viene con la misma velocidad. Entonces ahí es el choque de frente, ya no se permite ese bloqueo de lo que eran, iban todos así, la cuña, varios en cuña, para evitar precisamente que se aventaban, porque llegaban a aventarse a romper la cuña uno en medio y después ya llegaban otros a taclear. En fin, ese tipo de cuestiones están quitándose y no sé si sea conveniente que la NFL quite los kick-offs. A mi gusto es algo interesante, ¿por qué? Porque también es espectacular ver a un regresador de patadas que se va a 100 yardas, ¿no? Hasta el otro lado y puede cambiar un partido una patada de kick-off. Así es, bueno, quién sabe, a lo mejor hay otras formas de prevenir o ya quitaron la cuña que era un clásico, de hecho aquí en México la seguimos usando, aquí no está prohibido hacer cuña en kick-off, ni en colegial, ni en infantil, ni en nada. Pero a lo mejor podría ser, pues ahora sí que solo por carriles y que el corredor vaya haciendo su labor. ¿Quién sabe? A ver qué pasa. Pero bueno, esto es una idea también, yo creo que es un poquito para decirle a los jugadores de equipos especiales que por lo general son jugadores, digo, hay jugadores de equipos especiales que son gente que está en primer equipo también y que juega en la ofensiva o la defensiva. Pero en general, los de equipos especiales son jugadores que quieren mostrarse para ver si se ganan un puesto más adelante en la parrilla de la banca. Así le pasó a Terrell Davis, tuvo varias jugadas de equipos especiales en pretemporada muy agresiva, stacleando jugadores, rebotándolos y los broncos de Denver lo llaman, después a ser corredor titular y empieza a ser y llega a ser un MVP de un Super Bowl. Así le pasó a Steve Tasker, un receptor que era regular con los Bills de Buffalo y se volvió el jugadorazo de equipos especiales en muchas épocas. Entonces hay que ver, hay que analizar esta situación bien, yo no creo que se deba quitar los kick-offs. Y viene otra regla precisamente de lo que ocurrió en el juego de play-offs entre Minnesota y Nueva Orleans, aquella jugada, el milagro en Minneapolis, donde precisamente anota al final en la última jugada con el reloj en ceros Minnesota, ese milagro en el estadio US Bank y la situación fue clara. Tuvieron que regresarse después de los festejos a tirar el punto extra. Ya no va a ser necesario eso. Si el partido está definido, no hay que tirar el punto extra. ¿Qué hicieron los vikingos? Nada más se hincaron. Lo que sí es que afectó directamente a la línea de apuesta, porque la línea de apuesta era 5 puntos, 5 puntos y ganaron por 5 puntos. Entonces hay muchos riesgos en hacerlo o no hacerlo, pero no tiene caso si ya te ganan con el puro touchdown, ¿no? Sí, sí, bueno, ahí eso a lo que les afectaría es justamente a los apostadores. Pero más allá de eso no hay necesidad, digo, a la liga no debería importarle, al parecer no importa. Aunque yo sé que sí hay cierta presión por ahí de algunas casas de apuestas que no patrocinan de manera abierta, pero sí directamente a la liga. Pero bueno, finalmente es el regla para todos y ya sabemos desde el principio, si no hay necesidad no hay que patearlo. Yo no le veo la necesidad, ¿no? Pues no, realmente no. Incluso, pues ya estás en el... Si hay tiempo, lo tienen que patear. Sí. Si hay tiempo, lo tienen que patear. Yo lo que diría es, como hoy en día ya se puede devolver hasta el otro lado una patada de punto extra o una conversión de dos puntos que te daría también dos puntos, entonces creo yo que solamente si el marcador se pudiera empatar, yo pondría esa condición. Si te rebasan con el touchdown por un punto, tiene el punto extra, aunque estén ceros. ¿Por qué? Porque si te bloquean la patada y se van hasta tocha, es un punto para el otro equipo y se empataría. Ok, criterios así, yo creo que eso sí tendría que ser una excepción. ¿A eso se refiere a la regla? Sí. Justamente. Donde ya no pinta en el marcador, pues ya no hay necesidad de hacerlo si el recueblo está en cero. Pero donde pudiera haber una diferencia a favor o en contra, pues adelante hay que tirarlo. Por ejemplo, hacer un par de semanas que ocurre en el FA. Se le treparon a las barbas los fondos a los mayas, faltaba menos de un minuto, entonces el faro dice, ¿sabes qué? Tratan de consumirse lo más posible el reloj, nada más le bajan un minuto a los que quedaban, mandan a Marco Garza al Coreva que te hagan un safety. Sí, pero eso es otra condición porque no está el reloj en cero. Ya pateas la pelota y fueron lo más lejos posible para que arrancaran de la yarda 35 y se consumían más segundos. Pero ahí todavía había tiempo. Aquí es el reloj en cero, tú te la mandas un pase con un segundo, se van hasta touch, le das la vuelta al partido, se acabó, ¿para qué tiras el punto extra? Ya está en cero. Yo lo que digo es nada más, se debería tirar cuando yo te rebaso por un punto, me pongo 22-21 sobre de ti, tengo que arriesgarme a tirarlo o por lo menos encarme, que no voy a ver un fombo o algo, porque si tú la agarras y te vas hasta el touch del otro lado, es un punto para ti y se empataría el partido. Así es. Yo creo que por ahí va nada más. Hay muchas otras reglas pequeñas que se van a estar analizando, entonces propuestas de algunos equipos, muy simples, pero estas son las principales que se resolvieron esta semana, va a haber otra junta de dueños, otra reunión de dueños a finales de mayo, un mes después del draft, esta va a ser en Atlanta, donde se van a acabar algunas votaciones. ¿Algo más? Mira, nada más llama la atención, y es por eso la NFL es la mejor liga del mundo, cuando sale esta película se habla de una controversia y en Estados Unidos se hablaba de prohibir el fútbol americano, la liga lo niega, no da declaraciones y de repente seguramente hubo alguna reunión secreta en los dueños, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a tener que ajustar porque esto tiene que seguir. Y aprovecharon los jugadores que demandaron, ¿saben qué? Pues tenían el ZT, entonces queremos algo. ¿Y cómo van ajustando para justamente permitir que siga el espectáculo y garantizar que sus jugadores prolonguen más su vida profesional? Se juntaron porque hubo demandas de exjugadores, más de mil exjugadores, Mike Ditka, muchos de ellos, varios líderes, demandaron al NFL de que los desprotegían. No tanto es porque hayan sido buena gente o porque se les hayan dado cuenta. Se empezó a brotar esto porque sí hubo medios, pero hubo demandas, entonces por ahí va el asunto. ¿Algo más, Román? Nada más Gil, muchas gracias amigos, gracias por acompañarnos. Gracias, denle click, suscríbanse y síganos en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias, hasta la próxima. Hasta luego. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.